Buenas noches amigos, Vete, lo traigo en su bata, estas tres hembritas de calidad, vean esta hembrita que está, esta es un agua marina, vean esta casi negra, en huevada y aquí tenemos una celofán lista para el desove, vean, ahí está andando comiendo el ligadito, esto va a venir con 15 gramos de artemia importada Macay, 15 gramos de hojuelas negras de artemia, 20 gramos de harina de carne y 20 gramos de harina de pescado y 20 gramos de el ligadito, bueno, son 30 gramos de harina de carne que les voy a dar, 20 gramos de harina de pescado, 20 gramos de ligadito, 15 de artemia importada Macay y 15 gramos de hojuelas negras, vean la calidad de esta hembrita que está lista para el desove, y aquí tenemos esta bicolor, vean esta belleza de hembra, vean la calidad, vean la tiene, casi negra la belleza de esta hembra, bueno amigos, espero que les guste, estas tres hembritas en subasta, en huevada y listas para el desove, hasta luego, se les quita